Hoy en comunicación con Luciano Bugalo, diputado de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica. Luciano, bienvenido. Aquí te saluda Sergio Rosso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Pronuncié bien tu apellido? Lo primero que te pregunto. En donés es Bugallo. Bugallo, perfecto. De todas maneras me dicen así en el programa. Bien, bueno. A ver, presentaron un proyecto. Me interesa mucho que me cuentes esto. Por eso teníamos muchas ganas de hablar con vos para que nos expliques, para que nos cuentes los detalles. Reforma integral de la ley fiscal para limitar facultades delegadas y aumentos desmedidos, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario rural. ¿Cómo es esto? A ver, como bien todos saben y todos los contribuyentes y sobre todo en particular los productores agropecuarios, este año a ARBA se les fue literalmente la mano. Bueno, han venido a ese aumento. Digo, a ver, si bien hay cuestiones que lo votó la legislatura, de las cuales facultades delegadas y varias irregularidades e inconstitucionalidades nosotros no acompañamos, pero lo cierto es que la ley salió aprobada por la legislatura. Ya viene esto, te diría, casi desde la época de Scioli, viene arrastrando un montón de cuestiones irregulares, no solo a las delegaciones de facultades, sino incluso algunas cuestiones que son inconstitucionales. De hecho, el año pasado, la legislatura, en el artículo 10, me acuerdo, la ley fiscal en su momento, ponía un tope de hasta el 200% para la máxima categoría o el último escalón, digamos, del contribuyente, con respecto a lo efectivamente abonado del año anterior, en el 2023. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a llegar las boletas de las partidas a tres meses, cuatro meses, y nos encontramos que los aumentos eran superiores a ese 200%. Ah, tremendo, claro. Y tenía que, y de hecho, en la última cuota, en la cuarta, vino con el doble de la cuota número 3. Y eso responde a que Arba tiene una potestad, que es una facultad delegada. Esto significa que es una potestad que le compete a la legislatura, y la legislatura le cedió a Arba para que casi que el organismo recabador es el que termine determinando un aumento va a generar. Y hoy, tal cual, y hoy, modificando un coeficiente de una fórmula que determina la base imponible, esa base imponible termina quedando por encima de la evaluación fiscal. Lo que en los hechos termina siendo un revalúo de facto. Un revalúo que debería pasar por otra ley, que era la ley de catastro, y se está violando la propia ley que genera, digamos, que promulgó la legislatura con una facultad que se le entregó al Ejecutivo. Porque decimos, muchachos, si te falta plata, subí el impuesto como quieras. Modificó un numerito. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Justamente nos adelantamos dos semanas a la presentación del presupuesto y del exfiscal que mandó el Ejecutivo, para un poco ponerla, no diría para marcar la cancha del gobierno, pero poner en discusión sobre la mesa que más allá que discutamos el porcentaje de aumento, si vos le das Arba a la potestad de modificarte la evaluación fiscal o lo que quiera, estamos discutiendo de la nada misma. Entonces, acá tenemos que volver a una ley, a la ley original, hay que hacer una reforma, es lo que planteamos nosotros, eliminando todas las trampas, todas las irregularidades, todas las cuestiones donde la provincia encuentra el atajo para sortear la propia ley y la legislatura de vota, porque si no, va a pasar el año que viene lo mismo que ahora. Vamos a estar discutiendo aumentos ilegales, porque está por fuera de los topes de la ley, pero vos, por tu lado, le das la herramienta al Ejecutivo para que te modifique un coeficiente y te ponga el aumento que quiera. Entonces, es ilógico. Si no terminamos con eso, el año que viene, cuando empiezan a hacer las partidas, vamos a encontrar que van a estar por fuera de los porcentajes que se vienen acordando cuando se apruebe la ley. Estoy hablando con Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires, por la coalición cívica. Te pregunto, por supuesto, pusimos el ejemplo del impuesto rural, pero esto va a todos los impuestos, digamos, al ABL que recibe... ¿Para cuál? ¿Patente? Claro, patente. ¿Portario urbano? Y te hago una duda que me surge. ¿Esa ley fiscal de la cual ustedes están planteando esta modificación, se revisa cada año, digo, o no sucede eso? La ley fiscal dura un solo periodo, la ley se promulga, se vota, bueno, ahora fin de año y dura hasta el año que viene, digamos. Bueno, de hecho, la reforma que presentamos nosotros la semana pasada, en teoría es para modificar la ley 20-24, entendiendo que el año termina en dos meses y entendiendo que no nos iban a dar, digamos, la posibilidad de reformar a la que necesitan los dos terceros de la Cámara, pero justamente lo que buscamos es poner en discusión el debate, porque prácticamente las leyes fiscales son copiar y pegar la de este año, cuando el año que viene, con respecto a la de este año, que cambia solamente el porcentaje de cuánto aumenta el impuesto. Entonces, lo que pretendemos nosotros, más allá del porcentaje y ese aumento que se termina exportando, es la estructura de la ley y lo que hay que cambiar. Porque si no eliminan los errores y las trampas, nos va a volver a repetir lo que está pasando hoy. Luciano... Esto fue justamente lo que planteamos en este proyecto. Bien. Luciano, en la provincia de Buenos Aires, ¿cuándo terminan las sesiones ordinarias? Tengo entendido que el 30 de noviembre, decime si tengo el número bien o está equivocado. Y si crees que en estas semanas, digamos, de sesiones que quedan, bueno, obviamente, se puede tratar este tema, y si crees que puede tener alguna resolución favorable a lo que ustedes piden. ¿Cómo están los números? Mirá, lo que planteamos nosotros justamente es poner las condiciones sobre la mesa para volver a una ley legal y que la legislatura recupere la potestad de sus funciones y no la de ley en ejecutivo. Hoy te diría que por lo menos en los bloques de la oposición hay, digamos, hay acuerdo o hay intención en eliminar todo lo que son facultades delegadas. Bien. Que es una parte de lo que proponemos nosotros. Nosotros a su vez vamos mucho más acá y proponemos también la eliminación de impuestos que son considerados inconstitucionales, como por ejemplo el impuesto a la transmisión realista de bienes, o el impuesto a la herencia, que es comúnmente más conocido. Sí. Lo que es el impuesto inmobiliario complementario, que es un impuesto sobre un impuesto. Es un impuesto de un impuesto, es algo ilegal, digamos, es un sobreimpuesto. Nosotros como vamos mucho más allá, pero bueno, entendemos también que a final de cuenta, y esto hay que decirlo, digamos, hay que sincerarse, a final de cuenta lo que recauda la provincia también da rama a los municipios y muchas veces los intendentes en esto dicen, che, pará, no me eliminé mucho sin impuesto porque también me recortan la recaudación mía. Claro. Entonces ahí es donde muchas veces colegas legisladores con buenas intenciones se ven limitados o accionados por la bajada de línea de sus intendentes, digamos, o sus jefes políticos. Bien. Nosotros en este caso decimos, nosotros nos debemos al pueblo, al bonaerense, y sobre todo al que paga impuestos y se rompe, ¿por qué le voy a decir? El culo, el aburrante. Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando impuesto, entonces, me parece que está todo bien, los liderazgos políticos, los jefes y de lo que sea, pero nosotros cuando estamos representados con el culo sentado en la banca, representamos al que vota. Estoy hablando con... El que vota nos puso ahí. Sí, estoy hablando con Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires por la coalición cívica. Te quiero preguntar, Luciano, ¿cómo está la situación del tratamiento del presupuesto? ¿Qué puntos, según tu mirada, te gustaría destacar? ¿Y si están yendo los ministros a defender ese presupuesto? A ver, a ver, recién hacías la presentación. Bien. Ah, claro. Yo le ministro a leer un PowerPoint, básicamente donde hacen un contexto de la situación macro, por supuesto, toda la crisis que estamos atravesando, le digo bonillo al dedo, y todo lo que está pasando en el país es responsabilidad de Miley, o sea, nunca se habla de la década nefasta, heredada, digamos, de la herencia que recibió el gobierno nacional por parte de lo que fue el desastroso gobierno de Alberto Fernández, digamos, saltían en esa parte, parece que Miley gobierna hace 20 años, pero bueno, justamente esa situación económica le viene al pelo para decir que la provincia va a hacer todo lo contrario de Nación, que va a estar el Estado presente, que lo más vulnerable es arasa, 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 que es para, digamos, la construcción del relato político de esto. Pero, Luciano... No sé lo de ayer, no sé cuánto es el presupuesto de lo que se va a necesitar, y que la ley fiscal va a ser una ley moderada, que no pretende aumentar impuestos sino cierta actualización con respecto a la inflación, que no va a haber creación de nuevos impuestos, pero vuelvo a repetir, yo no creo absolutamente en nada si vos al gobierno le delegás facultades para que a su antojo pueda subir los impuestos como quiere. Bien, eso está clarísimo, Luciano, pero también me parece justo decir que ha habido un recorte bastante importante a las provincias por parte del Gobierno Nacional, digo, esto es información, no es opinión, y la provincia de Buenos Aires en particular ha sufrido un recorte bastante... No, pero eso, Pedro, yo no lo discuto y es así, de hecho, no solamente la recaudación por la caída, digamos, de transferencia de Nación, sino también por pérdida en la recaudación, cayó un 10% en términos reales, calcula que en una inflación de casi el 200% que fue el año pasado, que la provincia haya perdido un 10%, digamos, te quedás totalmente atrasado. Claro. Eso es entendible también, como también es entendible, pero digo, acá son como discusiones distintas. Una cuestión es utilizar una parte de la realidad para justificar, digamos, la situación en la que estamos o lo que vos necesitas, porque si no, a ver, no nos vayamos hace un año atrás, vayámonos hace los últimos años. No, no, sin dudas, sin dudas. En eso digo, o sea, es cierto que hay una caída en la recaudación, también es cierto que la provincia de Buenos Aires aporta el 40%, digamos, de lo que produce la economía nacional y recibimos menos del 20%, o sea, que también hay una discusión en el plano nacional para dar con respecto a la coparticipación, que hoy quizás por ahí a media tinta y medio tímidamente, quizás por ahí lo planteo, o el gobierno de él, pero se olvidaron durante 20 años, cuando fueron gobiernos, de plantear esta discusión, porque mientras vivíamos a fuerza de cheque de Cristina, o gracias a los cheques de Alberto, no nos quejábamos. Luciano... Cuando las papas queman, parece que nos acordamos de la palabra coparticipación. Bien. Luciano, vamos a estar pendientes de lo que suceda con la modificación que ustedes presentaron a la ley, son temas que nos importan, que nos interesan, así que te propongo que sigamos en comunicación. Claro, y te agradezco mucho este espacio, porque creo que estos días son claves para que la sociedad sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que se está discutiendo en la legislatura, porque después lamentarse o quejarse el año que viene ya es tarde. Muchísimas gracias, Luciano, abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias a ustedes. Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires, por la coalición cívica aquí, en Rosca y Casta.